Trenzar es un espacio de arte feminista, pero también junto con DEMUS, que es la institución de defensa por los derechos de las mujeres, hemos hecho una alianza, un trabajo en conjunto para hacer visible y seguir en el debate público, en el debate político, además las demandas de las mujeres que luchan por justicia del caso Manta. Nosotras desde el 2009, como Trenzar, junto con DEMUS, venimos trabajando este caso desde el lado artístico. Creemos que el arte como la gestión cultural, tanto en el espacio público como en el espacio cerrado, ayuda a cambiar la forma en la que entendemos el cuerpo de las mujeres, en la forma en la que entendemos el acceso a la justicia también. Hicimos hace años una obra de teatro, luego hemos hecho varias performances y el día de ayer hicimos una jornada de poesía. Existen ya varias poetas que han utilizado desde el lado de la palabra y de la escritura el poder hablar sobre la violencia sexual en el conflicto armado interno o hablar sobre la violencia que las mujeres sufrimos en nuestro cuerpo. Nosotras hemos creado un cuaderno, un libro que ves ahí que lo están firmando, que lo ha diseñado la artista Silvia Terneros, y es como un símil a este cuaderno que se está haciendo en la Biblioteca Nacional del Perú, de firmar por el Bicentenario. Nosotros hemos querido jugar con esa idea y plantear firmar un libro con la vista de este nuevo Bicentenario, pero como un Bicentenario que tenga justicia real para las mujeres de Manta. Este libro ha sido firmado por diversas personas, dentro de esos ha firmado Sofía Carrillo, que es una compañera afrofeminista también periodista, Quilla Sotelo, hermana de Inti Sotelo, lo ha firmado Victoria Vigo, también una compañera que ha sido también víctima de las esterilizaciones forzadas, ayer lo ha firmado Gloria Alvitres, que es otra poeta, y diversas activistas, Alejandra Fang, por ejemplo, que es una compañera trans, también transfeminista, que hemos buscado compañeras que estén levantando una demanda política, y también personas que deseen firmar ese cuaderno para las mujeres de Manta y Vilca, y llegar con esto a ellas, ¿no? La idea es que este cuaderno se firme, se firme por diversas personas, también Pau, te invitamos a que puedas firmar este libro artístico, ¿no? Y lo podamos entregar a las mujeres de Manta, y pensar un bicentenario distinto, ¿no? Donde además la cultura patriarcal en la que tenemos la podemos cambiar definitivamente, ¿no? A pesar de todo lo que han estado haciendo y el trabajo que han estado haciendo junto a Debus y Trenzar, ¿no hay justicia? No hay justicia. ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué, digamos, cuéntanos un poco, ahora sí está Cintia con nosotros. Cintia, ¿por qué? ¿Cómo va el caso del proceso judicial, el caso Manta Vilca? Espero que se me escuche mejor ahora. No sé si... Ya, perfecto. Entonces, les comentaba, el caso como proceso, como investigación penal se inicia en el año 2003 con la denuncia a partir de que las mujeres testimonian ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ellas, en ese contexto, comparten hechos graves de violencia que sufren respecto de ellas, respecto de sus familiares, y empiezan a contar espontáneamente hechos de violencia sexual que habían sido incluso normalizados, que habían sido sufridos en silencio. Esto llega a juicio por primera vez más de diez años después, en el año 2016, en un primer juicio, que termina siendo quebrado por evidencias de parcialización de la sala en perjuicio de las víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que estaba pasando con ellas? Las estaban revictimizando. ¿Cómo hacen con las mujeres en todos los tiempos? No solamente con víctimas en el marco del conflicto armado interno. Ellas también pasaron por ese tipo de maltratos y en el 2018 es que este juicio se quiebra. Tienen que volver a empezar entonces el juicio y es en el 2019 que reinicia y ellas tienen que volver a testimoniar ante la sala todo lo que habían vivido, ¿no? Lo más doloroso para ellas es el cuestionamiento que vive la responsabilización por los hechos de violencia que además han tenido consecuencias de embarazo, ¿no? En este momento ya precisamente nos encontramos escuchando a cada una de ellas en cuanto a lo que han vivido en detalle. Ellas recuerdan lo que han vivido, pero no se les puede exigir que, por un lado, tengan recuerdo preciso de la fecha, el día, la hora que han sufrido el hecho de violencia sexual porque han pasado más de 35 años, ¿no? Entonces son exigencias no razonables y esperamos que la sala lo tome en cuenta de ese modo para que no exija y no se limite, como la sala anterior, a los hechos concretos de la violación sexual que no se pueden entender sin entender un contexto en el cual sucedieron un contexto de terror y de sufrimiento para ellas, ¿no? Entonces, en este momento nos encontramos justamente después de haber escuchado a todos los acusados por violación, porque ya son personas acusadas por violación, ¿no? Ahora las estamos escuchando a ellas, vamos en... Ya se ha convocado a la quinta, a la quinta testimoniante, a la quinta sobreviviente y son nueve. Entonces, lo que buscamos en el marco del juicio es que no porque ellas buscan justicia deban someterse a reglas indolentes, ¿no? Que haya un poco de empatía con ellas y que se den las condiciones necesarias para que el haber pasado por un camino hacia la justicia no signifique mayor sufrimiento, mayor afectación en sus vidas. Eso es lo que tendríamos para compartir y sería importante también pedir que toda la ciudadanía esté pendiente de los resultados de este juicio. Es un juicio público, exigimos desde el inicio que sea así. Entonces, está en justicia, es posible verlo y es importante también que haya una vigilancia ciudadana sobre ello. Micaela, pero como es un caso tan duro, tan difícil, es una violación sistemática, mujeres en estas bases y han habido hijos, bueno, han habido niños nacidos de estas violaciones, ¿cómo sirve el arte para poder contar esta historia y pueda ir a más públicos y que no sea una cámara de eco en la cual se hable solo entre gente que piensa lo mismo? ¿Cómo ha sido ese puente que han hecho ustedes a través de la obra de teatro para poder que se rompa un poco y se abra a otros públicos y se conozca esta historia tan difícil y tan dura de conocer? Mira, te cuento un par de anécdotas que para nosotras han sido fundamentales, no tan solo para trabajar el caso Manta, sino para entender el arte como un espacio de reparación simbólica para las mujeres y para las víctimas en general de esta política que vivimos, ¿no? Una de ellas ha sido cuando nosotras empezamos con la obra de teatro, empezamos también a acompañar a las mujeres de Manta cuando iban a la sala penal, te acordarás, Cintia, que íbamos con ellas y mientras ellas ingresaban a la sala penal, nosotras nos quedábamos en la puerta de la sala haciendo una performance con los testimonios de ellas, ¿no? Ellas nos contaron que ese hecho en específico ha ayudado muchísimo a que ellas pudieran decir con su propia voz qué era lo que ocurría. Porque al ser su testimonio de vida se multiplica y se hace un eco, lo valida. Y lo que yo creo que es importante para las mujeres que pasamos por violencia sexual, en específico en el caso, por ejemplo, de las mujeres de Manta, que ha sido sistemático y que ha sido durante tantos años, lo importante es que la sociedad, el espectador, la persona que escucha la prensa pueda validar su testimonio y decir, sí, esto es verdad. Y eso es lo que hace el teatro, eso es lo que hacen las artes, ¿no? El otro caso que nos ha pasado, que ha sido súper importante, fue que, bueno, nuestra obra de teatro se llama Mandy Vilca, Memoria Escénica. Y una vez vino una familia de Manta, que había vivido ya muchos años en Lima, a ver la obra. Ellos nunca, nunca, de ellos lo que nos dijeron era que habían escuchado que estas cosas pasaban, pero que nunca lo habían podido hablar. Y al ver la obra, la madre y el padre pudieron contarle a sus hijos qué era lo que había pasado en Manta, en su tierra de origen, ¿no? Y eso entonces nos demuestra que el arte devela las verdades, que el arte dice de otra manera de poder contar estas historias tan terribles, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, en La Jornada, la mayoría de gente que está ahí viendo, está escuchando estas poesías que ves, hay niños, hay adolescentes, hay personas adultas, nos decían que tampoco no conocían este caso. No conocían qué era lo que había pasado y eso les ayudaba a entender que realmente, como dice Cintia, son mujeres que llevan 35 años luchando por justicia, ¿no? Y ellas decían que no podían entender cómo es posible que ellas hayan pasado por todo esto y que hasta el día de hoy no alcancen justicia. Creo que nos ayuda a reforzar la indignación de la sociedad, pero nos ayuda también a decir aquello que no queremos nombrar, ¿no? Cintia, para cerrar, ¿qué sigue después de que las testimoniantes terminen, de que estas nueve mujeres cuenten valientemente sus historias? ¿Qué sigue? ¿Vamos a esperar 35 años más o qué va a pasar? Sería, pues, sí, sería inadmisible, sería indolente de parte del Estado, de los órganos de justicia, seguir haciendo esperar a estas mujeres, que además ya son mujeres de alrededor de 50 años, ¿no? Aproximadamente entre ellas, y que sufren secuelas, ¿no? Tanto físicas como psicológicas, mentales, producto de esta violencia. Dos cosas importantes que además rescato de lo que menciona Micaela. Una es la reivindicación de la verdad, y eso va a curar, ¿no? A curar también, a sanar, no solamente a ellas, sino también a la comunidad, que ha sido gravemente impactada, ¿no? Entonces, que sigue, sigue la, que siga, que se escuche, ¿no? Los demás testimonios, los restantes, que la sala pueda apreciar, apreciar, sin ningún tipo de discriminación ni estereotipos, las pericias psicológicas que son reveladoras, clarísimas, ¿no? Y además también muchas otras pruebas de contexto van a aparecer en el juicio, expertas nacionales e internacionales que nos van a hablar del impacto de la violencia en las vidas de las mujeres y en la comunidad. Esperamos que eso sea apreciado en la magnitud y en las dimensiones que correspondan, ¿no? Porque no estamos buscando una condena sin pruebas, está aprobado, como decimos, ¿no? Y la verdad, se tiene que abrir paso.